Buenos días, estamos por terminar nuestro tema de Evangelizando a los Niños para la Gloria de Dios. Estamos a terminar la clase de enseñar la Iglesia a los niños. Solo nos quedaría el próximo domingo y estaríamos terminando. Lo que hemos hecho en este día al cantar con los niños, es algo que se hace también en las clases de escuela dominical, porque queremos que los niños alaben al Señor, pero es algo que también usted debe hacerlo en su casa con sus hijos. ¿Le gustaría tener o aprender cantos para enseñar a sus hijos? ¿Tenemos algunos cantos que podemos ofrecerles? Por favor, pregúnteme al final de la clase. Vamos a iniciar nuestra clase con el versículo bíblico. Entonces, nosotros estamos en el Salmo 86, 15. Nosotros ya habíamos visto el programa de clase. Y en una parte del programa de clase es la memorización bíblica. Nosotros tenemos en este pasaje palabras difíciles para los niños. En este versículo tenemos palabras difíciles para nuestros niños. El versículo es corto, pero tiene palabras difíciles. Pero vamos a enseñarlas así como están. Porque sabemos que Dios a su tiempo nos enseñará más de quién es Él. Podemos explicar las palabras, pero debemos enseñar el verso así como está. Cuando nosotros enseñamos un verso, podemos tener niños de diferentes edades. Hay niños que podrán leer y hay niños que no podrán leer. Pero que eso no le pare para que ellos se aprendan el versículo. Lo importante es que las letras sean grandes y claras. Es importante que las letras de un versículo sean grandes y claras. Y por favor, lea el versículo de la Biblia. Que ellos sepan que usted lo está leyendo de la Biblia. Yo he colocado una ilustración o un dibujo. Y la idea es que está relacionada con lo que yo voy a ver en la lección hoy. Entonces, el versículo dice, Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y cuando ellos reciben esta información, debemos de explicarles algunas cosas de, bueno, o las palabras que están en este versículo. Que nos explican o que nos dan información de quién es Dios. Yo estoy asumiendo que voy a dar toda la lección del libro de Jonás. Entonces, yo hoy solo explicaría la palabra misericordioso. Y en las siguientes lecciones yo iría explicando cada una de las siguientes palabras. Entonces, ustedes en el material de clase que prepararon, ustedes tenían una parte de diccionario. En el diccionario, ustedes deben poner el significado de esas palabras. Para que ustedes puedan explicarla. Muy bien, entonces, quiero preguntar, ¿cuántos pudieron preparar el material? ¿Cuántos recibieron el material en su correo? Esto lleva mucho trabajo. Pero aquellos que deseen y anhelen enseñar, sepan que esto requiere trabajo. Y como nosotros lo vimos el domingo pasado en la predicación, esto lo hacemos por amor al Señor Jesucristo. Y amamos las almas de estos niños. Pero también veamos como que podemos aprender de estas lecciones nosotros mismos. Entonces, quiero decir algunas cosas acerca de la lección. En primer lugar, en primer lugar, el tiempo de preparación. Lectura del pasaje. Eso incluye el contexto. Eso incluye el contexto. También requiere estudio. También requiere estudio. Usted va a tener que conseguir libros o preguntar al pastor sobre el significado de esa lección o ese libro, si no lo entiende. Meditación. Medite en ese pasaje durante toda la semana. Medite en ese pasaje durante toda la semana. Medite en ese pasaje durante toda la semana. Y oración. Y oración. Y oración. Nosotros tenemos para los maestros mucho material que ya viene lo que llaman preparado o precocido. Algunas lo llaman así. Tenemos mucho material para los maestros que es precocido. Precocido. ¿Qué significa eso? Que ya el material está preparado por alguien de antemano y trae, por ejemplo, el tema de la lección. Trae el versículo, trae los cantos. Y tiene las actividades. Pero yo no quiero que ustedes aprendan de esos materiales. Pueden ser ayudas a ustedes. Yo quiero que el maestro de esta iglesia prepare su propio material de lección sacado de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos materiales puede hacer que tengan el tema correcto. Pero en ocasiones puede hacer que no. Entonces, por eso no nos debemos dejar de guiar siempre por esos materiales. Nos pueden servir como una ayuda en la secuencia de las historias. Pero yo deseo que ustedes preparen su propio material. Pero yo quiero que ustedes preparen su propio material. Entonces, eso es muy importante cuando estás preparando el material. Inicie el día lunes. Inicie el día lunes. También muy importante es, o algunos piensan o se preocupan mucho, en cuanto a las ilustraciones o los visuales. Quiero preguntarles, ¿cuántas fotos hay dentro de este libro? ¿Tenemos mapas? Hay algunas Biblias que incluyen fotografías. Pero Dios no nos habló en fotografías. Nos dio su palabra. Pero Dios no nos habló con fotografías. Él nos dio su palabra. Podemos usar ilustraciones como usó el Señor Jesucristo. Como Dios también lo hizo en el Antiguo Testamento. Como Dios también lo hizo en el Antiguo Testamento. Pero lo más importante es que nosotros sepamos bien la historia bíblica. Lo más importante es que sabemos muy bien la historia de la Biblia. Y lo que Dios quiere que aprendamos de ella. Y lo que Dios quiere que aprendamos de ella. Porque algunos se preocupan mucho en los visuales. Y no es lo más importante. Aún así, vivimos en tiempos en que debemos de dar gracias a Dios por los visuales. En esta iglesia tenemos mucho material seleccionado que pueden ayudarle para sus ilustraciones. Está disponible a todos. Papá, si usted quiere una ilustración de un material, por favor pregúntenos. Y se lo podemos hacer llegar. Tenemos el internet. Y puedes bajar muchas figuras bonitas. Cuando nosotros usamos ilustraciones es importante que estén limpias, claras y ordenadas. Y que sean grandes. Los niños necesitan ver. Pero recuerden al final, no es lo más importante. ¿Cuántos pudieron entonces preparar su material, me dijeron? ¿Rigo, quién más lo preparó? Allá, Álvaro. Todos los que quieran exponer su clase o su lección. Pueden hacerlo el próximo domingo a las 5 de la tarde aquí en el templo. Voy a dar una oportunidad para que todos los que deseen hacerlo, lo puedan hacer. Vamos a hablar del tiempo de la exposición. ¿Cuánto tiempo puedes tener la atención de los niños? Si usted tiene niños pequeños, entre 10 a 15 minutos. Niños de mayores de 8 años en adelante podrían estar de media hora hasta una hora. Entonces, cuidado de los tiempos de presentación. Entonces, vamos a ver el material que ustedes prepararon. Bien, su lista de personajes. ¿Cuál es el primer personaje, siempre? Dios, siempre. Dios, siempre. Y puse el nombre Jehová, Dios, porque es claro que el pasaje usa su nombre. Y para los niños puede ser difícil poder entenderlo. Lo que podríamos decir es algo como esto. Es el nombre con el cual podemos llamar a Dios en nuestro idioma. Podemos también decir Señor. Podemos también decir que es un nombre para el Señor. Este nombre nos habla de su poder, autoridad y su santidad. Este nombre nos dice acerca de su poder, autoridad y su santidad. Jonás 1.16 Jonah 1.16 ¿Quién puede leerme ese pasaje, por favor? ¿Quién quiere leerlo? Amén. 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 Gracias, mi hermana. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amén. Amén. Dieron votos. Amén. Gracias, mi hermana. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová. Entonces, su nombre es un nombre de poder al cual hay que temer. Entonces, ya su nombre nos habla de algo. Después tenemos los otros personajes. Jonás. ¿Y qué más encontraron? Amitai se menciona, está bien. Ajá. ¿Quién más? Los marineros. Los sailors. El patrón. El patrón de la nave. Ok, que es como el capitán. El capitán del vessel. Y el gran pez. Y el gran pez, está bien. Podríamos ponerlo, está bien. Estaba pensando más en personas, pero está bien, puede ponerlo. Y el gran pez. ¿Qué sabemos de Jonás? ¿Qué sabemos de Jonás? Pero él como persona, ¿qué sabemos de él? ¿Era hebreo? ¿Era hebreo? ¿Era hebreo? ¿Cómo sabemos eso, Adrián? Él era un profeta. ¿Cómo sabemos eso? ¿Pero hay alguna parte en la Biblia donde diga que él es profeta? Eso era parte de su tarea. Vamos a buscar Segundo de Reyes 14.25. Segundo de Reyes 14.25. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Qué lugares encontraron? ¿Qué lugares encontraste? ¿Nínive? ¿Nínive? ¿Tarsis? ¿Ojo que era Tarsis? Ok, muy bien. Muy bien. Ok, están bien, muy bien. ¿Por qué hubo la nave en Altamal? Sí, la nave en Altamal, pero estaba en el mar. Estaba en el mar, pero eran lugares. Muy bien. Ahora, ¿qué es importante de estas dos cosas? En ocasiones no es necesario mencionar todos los nombres en una lección. Porque los niños no van a recordar todos los nombres. Si yo le digo a los niños Amitai, ellos no van a recordar Amitai, posiblemente. Entonces, hay personajes que son más importantes de mencionar que otros. Puede ser que los niños, conforme vayan creciendo, ellos sí puedan aprender esas cosas. De los dos lugares, Nínive y Tarsis, ¿cuál sería el más? ¿Cuál creen que debería ser más importante de mencionar? ¿Cuál creen que debería ser más importante de mencionar? Nínive, exactamente. ¿Usted cree que es más importante de mencionar? Nínive. Ok, tiempo. ¿Qué encontraron de tiempo? ¿Qué encontraron de tiempo? ¿Qué encontraron de tiempo? Sí, no nos dicen. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Ajá, muy bien. Tres días y tres noches. En algunos casos, mencionar los tiempos es importante en la lección. En otras ocasiones no. Pero en este caso, el tiempo tiene algo muy importante. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué es importante? Hermana, ¿y a eso a usted se le ocurrió? El Señor Jesucristo habló de eso. Eso es muy importante. Nos hablaría de su muerte. Y su resurrección. Y su resurrección. Lista de sucesos o eventos. So, the list of events. Yo voy a leerlos rápidamente. Solo voy a mencionarlos. ¿Está bien? I'm just going to mention them. Jehová le habla a Jonás para que lleve un mensaje a Nineveh. So, God talks to Jonah so that he can send a message to Nineveh. Jonás huye de Dios montándose en un barco. Jonah flees from God, going on a ship. Jehová hace una gran tempestad que parecía que el barco se hundiría muy pronto y todos temen. God brings a great storm so that the men in the ship think that the boat is going to sink and everybody fears. Jonás se va a dormir al fondo del barco. Jonah goes to sleep. El patrón o capitán del barco levanta a Jonás para que ore a su Dios y no mueran. The captain of the ship wakes Jonah up so that he can pray to his God and so that they will not die. Los marineros se dan cuenta de que era el culpable de aquella tempestad. Puse un comentario acerca de la suerte porque la Biblia nos habla de eso. Eso no fue casualidad. So, I put that commentary regarding luck because we know that the Bible tells us that there are no coincidences. Jonás dice que es por su culpa pues él está huyendo de Dios quien hizo el mar y la tierra. Jonah says it was his fault because he was fleeing from God who made, created the sea and the land. Los marineros le preguntan a Jonás qué hacer para que el mar se calme. Jonás le dice que lo echen al mar y todo se calmará. Pero ellos no querían porque sabían que él moriría. Y que ese Dios podía pensar que ellos estaban haciendo también algo malo. Ellos piden a Dios que no los castigue por tirar a Jonás al mar. Y finalmente lo hacen. El mar se calma y ellos temen a Dios por su poder. Jonás es tragado por el pez que Dios preparó y pasa tres días y tres noches dentro del pez. Jonás es tragado por un pez que Dios preparó y él ha pasado tres días y tres noches dentro del pez. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias Señor por este día que Tú nos has dado. Y ahora en esta clase con todos estos niños, te pido que nos hagas poner atención a Tu Palabra y que podamos aprender lo que Tú nos quieres enseñar a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes se ha montado alguna vez en un barco? ¿Has ido en un barco? Yo me he montado muchas veces o algunas veces en un barco para viajar. O tal vez en algún pequeño barco. Pero hoy quiero contarles una historia que está en la Palabra de Dios. De alguien que se montó en un barco. Pero no para pasear. Sino para huir de Dios. Pero no para huir de Dios. Su nombre es Jonás. Su nombre es Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Un profeta de Dios era un hombre enviado por Dios para llevar su Palabra. Y Dios lo mandó a un lugar que se llamaba Nínive. Y Dios lo mandó a un lugar que se llamaba Nínive. Y Dios lo mandó a un lugar que se llamaba Nínive. Él huyó. Él huyó. Él huyó. Lo siento. Jonás no quería hablarle a esas personas de Dios. Y se montó en un barco. Jonás no quería hablarle a esas personas de Dios. Y se montó en un barco. Porque él creía que podía huir de Dios. Él se montó en el barco para irse muy lejos. Pero Dios sabía lo que estaba pasando. Él desobedeció la voz de Dios. Y se montó en un barco para huir de Dios. Y se montó en un barco para huir de Dios. Niños. Niños. Cuando sus papás les mandan a lavarse los dientes, ¿ustedes le obedecen? Cuando sus papás les dicen que no, que presten sus juguetes, ¿ustedes le obedecen? Cuando sus papás les dicen que no, que presten sus juguetes, ¿ustedes le obedecen? Cuando sus papás, cuando sus papás les piden que oren, ¿ustedes oran? O cuando están en la escuela, ¿ustedes pelean con otros niños cuando sus padres les han dicho que no peleen? Cuando estás en la escuela, ¿ustedes luchan con otros niños cuando tus padres te dicen que no lo harán? Jonás había desobedecido la voz de Dios. Él fue rebelde. Cuando los niños no obedecen a sus padres, ellos son rebeldes. ¿Eres tú un niño rebelde? ¿Sabes que eso no agrada a Dios? Dios le ha hablado a los niños. ¿Sabe que la Biblia dice, niños, que los hijos deben obedecer a sus padres? ¿Sabes que Dios, en la Biblia, dice a los niños que deberían obedecer a sus padres? ¿Porque eso agrada a Dios? Pero Jonás no estaba agradando a Dios. Él se montó en un barco. Para huir de Dios. Y cuando él estaba en el mar con ese barco. Y cuando él estaba en el mar con ese barco. Y cuando él estaba en el mar, en ese barco. Vino una tormenta. Una tormenta vino. ¿Alguien sabe qué es una tormenta? ¿Sabes qué es una tormenta? ¿Qué es una tormenta? Y en el mar, además del viento fuerte, tiene olas gigantescas. ¿Saben quién levantó esa tormenta? Dios. Porque él es el Creador. Y él es el Soberano. ¿Se acuerdan de la palabra Soberano? ¿Qué significaba? El que controla todo. Y él controla el viento. Y el mar. Y le obedecen. Pero había uno que no quería obedecer. ¿Quién era ese? Oh, no. Claro, niños. Y la tormenta estaba tan fuerte. Y la tormenta estaba tan fuerte. Que los marineros tenían miedo. ¿Saben quién son marineros? ¿Saben quién son marineros? Marineros son los que van en el barco. Los que lo manejan. Los que lo guían. Ajá. Y el patrón del barco, o el capitán. Y el capitán del barco. Fue a buscar a Jonás. Fue a buscar a Jonás. Porque Jonás se había ido al fondo del barco. Porque Jonás se había ido al fondo del barco. A dormir. ¿Se pueden imaginar, niños? ¿Puedes imaginar eso, niños? La tormenta era tan fuerte. La tormenta era tan fuerte. Que ellos pensaban que el barco se hundiría. Que ellos pensaban que el barco se hundiría. Y ellos le dijeron a Jonás. Y ellos le dijeron a Jonás. 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 Ora a tu Dios para que no nos pase nada. Prueba a tu Dios para que no nos pase nada. Y ellos también se dieron cuenta de algo más. De que Jonás era el culpable por esa tormenta. Porque él les había dicho. Que él estaba huyendo de Dios. Que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía muchas cosas de Dios. ¿Qué sabes tú de Dios? Que él es grande en su plenitud. ¿Quién más sabe algo de Dios? ¿Quién más sabe algo de Dios? ¿Qué sabes tú, Carmencita? Que hizo Jonás flor y rosana. Eso, muy bien. Sabía, Jonás sabía mucho de Dios. Pero no quería obedecer a ese Dios. Jonás sabía muchas cosas de Dios. Pero él no quería obedecer a ese Dios. Hay personas que saben mucho de Dios. Pero no lo aman. Y no quieren obedecerlo. No quieren obedecerlo. ¿Sabes tú, niño, muchas cosas de Dios? ¿Puede ser que sí? Sí, pero le obedeces y lo amas. Jonás no estaba obedeciendo a Dios. Esos marineros estaban realmente preocupados. La tormenta seguía aumentando. Y entonces Jonás les dijo algo. ¡Tírenme al mar! ¡Y el mar se calmará! ¡Y el mar se calmará! Pero los marineros no querían hacerlo. Pero los marineros no querían hacerlo. Porque si lo hacían, posiblemente Jonás se ahogaría. Y ese Dios que mandó esa tormenta se enojaría aún más con ellos por haber lanzado a Jonás al mar. Jonás creía que él podía manejar su propia vida. ¡Láncenme al mar! ¡Láncenme al mar! Pero Jonás no estaba controlando su propia vida. Sino es Dios quien controla todas las cosas. Él insistió que lo lanzaran al mar. Él insistió que los marineros le pidan a la mar. Y los marineros le pidieron a Dios que no los culpara por lo que iban a hacer. No los culparan por lo que iban a hacer. Ellos creyeron que había un Dios poderoso. Ellos creyeron que había un Dios poderoso. Que podía controlar todas las cosas. Que podía controlar todo. Y que también los podía perdonar. Que podía perdonar. ¿Y sabe qué hicieron los marineros? ¿Qué creen que hicieron los marineros? ¿Qué creen que hicieron los marineros? ¡Claro! ¡Bloom al mar, niños! Mírenlo donde va. Lanzado al mar. ¡Lanzado al mar! ¡Las olas! Y el viento. ¡Tan fuerte! ¡Tan fuerte! Imagínense las olas pasando encima de él. Imagínense las olas pasando encima de él. Y el viento sonando tan fuerte. Y el viento sonando tan fuerte. ¡Lanzado al mar. ¡Lanzado al mar. Needs no translation. ¡Lanzado al mar. No sabía que iba a pasar. So Jonah didn't know what was going to happen. ¿Saben, niños? ¿Saben, niños? Jonás merecía ser castigado. Jonah merecía ser castigado. Él merecía morir. Él merecía morir. Por ser desobediente. Por ser desobediente. Pero quiero contarles lo que hizo Dios. Pero quiero contarles lo que hizo Dios. Cuando Jonás estaba en medio del mar. Cuando Jonás estaba en medio del mar. Cuando Jonás estaba en medio del mar. Dios antes. Dios antes. Dios antes. Preparó un gran pez. Preparó un gran pez. Para que tragase a Jonás. Para que tragase a Jonás. Un gran pez que no lo comiera. O lo mordiera. Sino que lo tragase. Jonás merecía que ese gran pez lo hubiera mordido. Pero Dios le dijo al pez que no hiciera eso. Dios le dijo al pez que no hiciera eso. Sino que lo tragara. Pero que Dios soberano. Cómo controla Él todas las cosas. Pero yo quiero enseñarles algo más aún. Algo maravilloso de Dios. Y es una palabra que hoy aprendimos en nuestro versículo. Y esa palabra es misericordiosa. ¿Pueden repetirla conmigo niños? ¿Pueden repetirla conmigo? Uno, dos, tres. Misericordioso. Y eso significa. Y eso significa. Que Dios le gusta tratar bien. Que Dios le gusta tratar bien. Le gusta, a Dios le gusta tratar bien a la gente que no debería tratar bien. Dios desea y quiere tratar y tratar bien a los que no deberían ser tratados bien. Jonás merecía ser castigado. ¿Jona debería ser castigado? Él debió haber muerto. Pero Dios lo salvó por este gran pez. Pero Dios lo salvó por este gran pez. Y lo tragó. Y lo llevó. Y ese hijo, Jonás, pasó tres días y tres noches dentro del pez. Y Jonás pasó tres días y tres noches en ese pez. Y no murió. Y él no murió. Y él habló con Dios. Y se dio cuenta. Y él sabía. De que Dios es el que controla todas las cosas. Que Dios es el que crea todo y controla todo. Y Dios le mostró. Que Él es el Salvador. Ese pez seguía en el agua. Y Dios le mandó algo a ese pez. Y Dios le mandó algo a ese pez. Que lo veremos la próxima semana. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Entonces, todos esos aspectos que nosotros preparamos en una lección. Deben estar incluidos cuando hacemos la exposición de la lección. Finalmente. ¿Cómo presentamos al Señor Jesucristo en esta lección? ¿Cómo presentamos al Señor Jesucristo en esta lección? Y no lo quise terminar. Porque quiero que ustedes me digan. ¿Cómo debería presentar al Señor Jesucristo en esta lección? Porque quiero que ustedes me digan. ¿Cómo presentamos al Señor Jesucristo en esta lección? ¿Hay alguno que quiera decirme cómo debería presentarlo al Señor Jesucristo? ¿Alguien quiere participar y decirme cómo debería presentar al Señor Jesucristo en esta lección? Muy bien. Cuando nosotros estamos ya aquí. Hablando de que Jonás pasó tres días y tres noches dentro del pez. Nosotros debemos decir a los niños. Que Dios envió a su hijo. Como envió a ese gran pez. Para salvar pecadores. Jonás no obedeció a Dios. Pero hubo uno que sí obedeció a Dios en todo. Que fue el Señor Jesucristo. Tú y yo no hemos obedecido a Dios. Y merecemos ser castigados. Pero Dios da perdón. A todos los que creen en Jesús. Él murió. En una cruz. Y fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Para salvar a todos. A todo su pueblo. Al final de la lección. Nosotros. No necesitamos hacer un llamado. Para que niños levanten la mano. Nosotros creemos que Dios habla a los niños por medio de su palabra. Y que su palabra es suficiente por medio de su espíritu para tocar sus corazones. Y que su palabra es suficiente para hablar con sus corazones. Entonces. ¿Ven la importancia de presentar el Evangelio? ¿Y cuál verdad del Evangelio presentamos hoy? De las diez verdades, ¿cuál verdad presentamos hoy? De las diez verdades que vimos en las últimas semanas, ¿cuáles presentamos hoy? Recuerda. ¿Recuerdan? Vamos a ver. Pero teníamos la primera verdad que era Dios es creador y soberano. ¿Se acuerdan? La primera verdad fue que Dios es el Creador y soberano, Señor. Ah, ok. Aquí está. Recuerda. Dios es el Creador soberano de todas las cosas. Esa fue la primera verdad que presentamos hoy. En toda lección bíblica nosotros podemos presentar las verdades del Evangelio. En cada lección podemos presentar todas esas verdades. Y lo presentamos. Presentamos a un Dios controlador de todas las cosas. ¿Presenta a un Dios controlador de todas las cosas? Sí, lo hicimos. ¿Y que los hombres le deben qué? Obediencia. Que los hombres sean necesarios de obedecerlo. ¿Cómo se dice? Como vimos, hay un diccionario. Eso les va a ayudar a ustedes a poder definir las palabras sencillas para los niños. Es la idea no complicar, sino tratar de hacer entender a los niños lo mejor posible. La idea es no complicar a los niños entendiendo estas palabras, pero para que ellos lo entendieran mejor. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a darles un ejemplo. ¿Cómo podrían definir la palabra ira? ¿Cómo definir la palabra ira? ¿Y cómo explicarla a los niños? ¿Y cómo explicarla a los niños? Yo usé algo como esto. La acción de su santidad frente al pecado. Pero todavía esa definición es un poco difícil para los niños. Podría ser, Dios es santo y no le gusta ni puede soportar el pecado. Y algo que quise también es, que hay que tener cuidado con las definiciones en este caso. Alguien podría decir que Dios es enojado. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Pero ira no significa que Dios es enojado. Eso podría hacer pensar en los niños que no se pueden acercar a Dios porque Dios siempre va a estar enojado. Entonces, debemos de tener cuidado con las definiciones. Aquí les puse, ¿qué pecado veo yo en la lección? ¿Cuál pecado había en la vida de Jonás? ¿Y cómo la relaciono a la vida del niño? ¿Cómo relaciono esto a la vida de Jonás? Exactamente, exactamente, cuando él no es obediente. Muy bien. Vemos eso en el niño, que el niño desea vivir como él quiera, no como sus papás le dicen que viva, o Dios en este caso. ¿Qué hace Dios o qué dice Dios? ¿Qué hizo Dios o qué dijo Dios? Yo veo varias cosas. Dios manda a Jonás a llevar un mensaje. Yo veo varias cosas. Dios envía a Jonás con un mensaje. Dios hace una gran despestad. Él trae una gran estorba. Y Dios prepara un gran pez. Y Él prepara un gran pez. Ok. Eso nos ayuda a poder ver el tema de la lección. ¿Por qué yo tomé el tema de esta lección como Dios misericordioso? Porque así termina el libro. Como un Dios misericordioso. ¿Cómo muestro el Evangelio en esta historia? ¿Cómo les dije, Él merecía morir? Como les dije, Jonás merecía morir. Pero Dios lo salvó. Y ahí podemos relacionarlo directamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podría estar enseñando en este pasaje moralidad u obras para salvación y no el Evangelio? ¿Cómo podría estar enseñando en esta lección moralidad y no el Evangelio? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podría estar enseñando en esta lección moralidad y no el Evangelio? ¿Cómo podría estar enseñando en esta lección moralidad u obras para salvación en este pasaje, en vez de la Iglesia? Es difícil en este pasaje poder enseñar... Es difícil en este pasaje poder enseñar... Es difícil en este pasaje poder enseñar... Esa podría ser una lección, pero recuerden que la moralidad son cosas que se enseñan sin llevar las personas a Dios. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Voy a darles un ejemplo. ¿Se acuerdan que Jonás quería que lo echaran al mar para que los marineros se salvaran? ¿Alguien podría decir, esta lección nos enseña a hacer el bien a todos? ¿Alguien podría decir que esta lección nos enseña a hacer el bien a todos? Es algo malo enseñar eso. Pero pone... pero no es el tema de la lección. Porque se aleja de dar la gloria a Dios. El centro es Dios. No el hombre. Entonces, podríamos estar enseñando moralidad y no el Evangelio. ¿Qué enseñanza sobre Cristo puede ayudar al niño a crecer en el conocimiento de Dios? La obediencia de Cristo. En vez de la desobediencia de Jonás y la nuestra. ¿Y qué nos manda Dios en este pasaje? Nos manda a obedecer a un Dios soberano. Hay varias cosas que se dice acerca de Dios. Ahí están en los pasajes. ¿Qué me enseña a mí como maestro? Eso lo dejé para que cada uno de ustedes, al leer la lección, Dios les hable su corazón. Y que enseñanza de la ley puede ayudar al niño a llevar a Cristo. El quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Obedecer a padre y madre. Ok, muy bien. Hermanos, esta es la presentación, o fue la presentación de una lección. Brothers, this was the presentation, an example of presentation of a lesson. La próxima semana hablaremos del catecismo para finalizar. Next week we'll talk about the catechism to finish. Que el Señor les bendiga. Lord bless.